Mi nombre es Mario Villurón, soy de Gush, San Rafael, Mendoza, y tengo 23 años. La Voz viaja a San Rafael, provincia de Mendoza. Sí, el día a día es difícil, es difícil porque es muy sacrificado la vida, porque cuando no está bien económicamente tenés que salir y laburar y ganarte el día a día, como creo que lo hacen todos, no sé. En mi familia somos, con mi viejo y mi vieja, somos 13. Ahora quedamos 12 nada más. Porque un hermano falleció hace 8 años, a su veneno. Que era el guitarrista de la familia. Y él lo prendió todo solo, eso. Tocó la guitarra porque el hermano que le enseñaba es el que falleció. Él fue el referente de todos nosotros, desde que empezamos a cantar y a meternos en la música. El sueño de mi hermano que falleció era esto. Para mí y mi hermano, donde yo estoy, él está conmigo. Y me gustaría poder hacerlo realidad, tendría el sueño. El chiquito siempre le gustó cantar, bailar, porque también bailaba en la escuela, cantaba. Va a triunfar en esto, porque tiene mucha capacidad y yo creo que nació para esto. Me gustaría así, estar siempre transmitiéndole algo lindo a la gente. Que me escuchen, que transmitirle algo así, que sientan lo que yo siento cuando canto. Gracias.